¡Bien! 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 Y la penúltima, que es mi peor, que era mucho más bonito. La luna me llamo como te caí, de eso de transformar un aire así, me siento yo. Siempre andan detrás, a mi alrededor, te intuyo, son mis besos, son los tuyos, aunque lo hicieran un bajo y otro mal. Y he abierto mis ojos, cansejando mis enocos, y he sentido que te tengo un poco más. Y aprovecho el recuerdo, enredándote mi peor, y si tienes que me vuelvas a buscar. Y he abierto mis ojos, cansejando mis enocos, y he sentido que te tengo un poco más. Y aprovecho el recuerdo, enredándote mi peor, y si tienes que me vuelvas a buscar. Y aprovecho el recuerdo, enredándote mi peor, y si tienes que me vuelvas a buscar. Y luego, enredándote mi peor, y si tienes que ver el amor, pídame, pídame. ¡Gracias!